Tiene que llegar el año 2000 para que aparezca la resolución 1325, que sin ser la panacea para resolver cuestiones de violencia de género, sí es una resolución importante precisamente por eso, porque trabaja esa transición de víctimas, de mujeres que deben ser protegidas a actoras dentro del marco de construcción de la paz, dentro de ese marco de construcción de su propia sociedad, de su propio destino, de decir cómo queremos que las cosas sean para que realmente no nos afecten de la manera en la que nos están afectando. La resolución 1325 es un instrumento importante que una gran parte de los gobiernos del mundo han adoptado o han refrendado o han firmado cuanto menos, pero que en la práctica se está aplicando de una manera muy cercada y además no está teniendo gran utilidad, porque realmente quienes la están aplicando más son los que diseñan las políticas. Pero a pie de obra no se está aplicando y no se está aplicando porque tiene, aun siendo importante, digo, aun siendo muy muy importante, tiene algunas deficiencias que a mí me gustaría señalar, porque a la hora de trabajar indicadores es importante saber cómo vamos a medir ese impacto. Nosotros podemos coger una resolución, en este caso la resolución 1325, y decir, pues sí, es una resolución importante, la leemos y nos parece que hay cosas realmente fundamentales a la hora de valorar o de medir el cambio en las actitudes y el cambio en el diseño de las políticas. Algo fundamental en la resolución 1325 es cuando dice, y leo literalmente, en el capítulo 1, insta a los Estados miembros a velar porque aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención de la gestión y la solución de los conflictos. Eso es súper importante. O sea, vuelvo a lo mismo, parece que el lenguaje no dice todo lo que tendría que decir, porque es verdad que hay cierta ambigüedad, pero es importante que eso se diga, que se ponga por escrito y que se firme en una resolución de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque de todos los instrumentos de protección que había hasta ese momento, es el primero que visibiliza a las mujeres como esas actoras que decíamos antes. Es decir, no solamente las mujeres son sujetos de protección, no solo tienen una problemática específica por la cual deben de ser protegidas ante determinadas vulneraciones de los derechos humanos. No, es que además tienen que tener ese papel activo en la construcción de la paz. Tienen que ser actoras de su propio desarrollo. Tienen que tener acceso a los espacios de toma de decisiones, a los espacios de poder, a los espacios donde se decide. La resolución 1325 tiene un marco de análisis que podemos resumir de la siguiente manera. Por un lado, promueve la protección de las mujeres y las niñas en los marcos de los espacios de conflicto armado. Por otro lado, insta, como decimos, a contar con las organizaciones de mujeres y fortalecer a las organizaciones de mujeres que están trabajando en el ámbito de la construcción de la paz para que participen en esos espacios de toma de decisiones. En un tercer lugar, promueve el que cualquier informe, cualquier estrategia que se haga, cualquier misión que tenga que ir a un espacio de conflicto armado debe de transversalizar el enfoque de género y ahí lo dice muy claro, se deben de formar a las fuerzas armadas, se deben de formar a los cuerpos de seguridad, se debe de trabajar con la ONG también, con la sociedad, etc. Y dice en un cuarto lugar, a grandes rasgos, algo que yo creo que es súper importante y es los crímenes cometidos contra las mujeres en contextos de conflicto armado son crímenes de guerra. Ya lo había dicho, ya lo habían dicho, ya se había dicho en Beijing, en la cuarta conferencia, en las conclusiones de Beijing, la cuarta conferencia sobre la mujer del año 95, 95, septiembre del 95, y dice, aquellos que cometan crímenes contra las mujeres no deben de gozar del beneficio de la amnistía. Es importante, digo, que en una resolución de Naciones Unidas, como es la resolución 1325, queden determinadas cosas puestas por escrito. Ahora, la resolución 1325 tiene límites y tiene límites importantes. Dentro de esos límites, yo destacaría dos, fundamentalmente. Uno, el que no se dice cómo se van a hacer las cosas. No se dice, o sea, se dice lo que se tiene que hacer, pero no se dice cómo se tiene que hacer. Para decir cómo se tiene que hacer, tiene que haber un plan de acción. Ese plan de acción, hay varios países, entre ellos España, que ha hecho planes de acción para la implementación de la resolución 1325. Ese plan de acción, luego hablaremos de él, también tiene algunas deficiencias muy importantes. En el caso de la resolución, ese sería un seco considerable, y el otro que no marca ningún tipo de indicadores para ver si realmente la resolución 1325 se está cumpliendo. Cómo podemos saber si se está cumpliendo, si no tenemos instrumentos de medición, si no tenemos unas tablas de indicadores y si no tenemos unas listas de verificación que nos digan que efectivamente eso que usted dice que se debe de hacer, se está haciendo. De manera que ahora mismo hay abiertos aproximadamente, digo aproximadamente porque nunca sabes cuántos conflictos hay abiertos, declarados entre 32 y 36 conflictos armados, sabemos que en ninguno de ellos se está aplicando por parte de las poblaciones, por parte de la población civil, la resolución 1325, y sabemos que a nivel de políticas, en todos esos conflictos, o en una gran parte de esos conflictos, sobre el papel, en el papel escrito, dice que la resolución 1325 tiene que ser aplicada. Pongo por caso. Recientemente, en el mes de febrero del 2012, en Mali, en el norte de Mali, hubo un golpe de Estado, en febrero, bueno, pues lo que supone un golpe de Estado, el vacío de poder que creó, al amparo de ese vacío de poder, las fuerzas paramilitares, digamos, los grupos armados, determinados grupos armados, toman el norte de Mali y reivindican la independencia, toman el norte de Mali y llegan a tomar las tres grandes regiones del norte de Mali. Eso ha supuesto la declaración de una guerra, una guerra interna, pero una guerra que se puede considerar también internacional, porque también desde eso que se llama, desde lo que es la consideración de la guerra, se puede interpretar que una guerra que tiene un componente de independencia puede ser considerada como una guerra, como una internalización de la guerra, internacionalización de la guerra. en ese caso, en esta guerra en el norte, donde realmente durante la fase de la guerra ha habido, no voy a hablar de las causas de la guerra, que sería importante hablar de ellas, pero no tenemos mucho tiempo para eso, pero que sería muy importante hablar de las causas de esa guerra, porque es una guerra muy particular y porque solamente voy a dar una pincelada y porque entre las causas de esa guerra, una de ellas es el efecto colateral que ha tenido la guerra en Libia, la ocupación de Libia y todo lo que eso ha supuesto y como una gran parte de ese armamento que había en Libia entró en Mali de una forma absolutamente incontrolada, de tal manera que esos grupos armados estaban mucho mejor armados que el propio ejército de Mali, con lo cual le fue bastante fácil conquistar las tres grandes regiones del norte. Cuando hablo de las tres grandes regiones del norte estoy hablando de un territorio como cuatro veces España, o sea que no estamos hablando de un gran desierto gigantesco como es pues eso, toda esa parte enorme del Sahel que ocupan las tres regiones Kidal, Gao y Tombuctú. La violencia se aplicó la chariá durante la guerra los datos que tenemos son sobre todo de Gao y Tombuctú de Kidal apenas hay datos y la violencia de género ha sido fue muy exacerbada violencia sexual violaciones masivas matrimonios matrimonios plurales matrimonios colectivos secuestros embarazos forzos etcétera todo ese perfil siniestro de violencia contra las mujeres de violencia de género que hemos visto en todas las guerras ahora entendemos que bueno de hecho ya en Mali se ha establecido una comisión que se es una la comisión se llama comisión para la reconciliación nacional y dentro de esa comisión hay una especie de subcomisión para investigar los crímenes de guerra cometidos en el marco del conflicto armado y de hecho el Tribunal Penal Internacional en enero ya anunció que iba a investigar los crímenes de guerra cometidos en el marco del conflicto armado en las tres regiones del norte el movimiento de mujeres en concreto en la ciudad de Gao hizo un manifiesto importante durante en agosto del 2012 un manifiesto muy muy importante porque crearon una red con todas las asociaciones de mujeres todo el movimiento organizado creó una red de mujeres e intentaron entre otras cosas prevenir de algún modo en la medida de las posibilidades que tenían la gente que se había quedado allí la violencia que se estaba cometiendo contra las niñas y contra las mujeres y hablaban de la aplicación de la resolución 1325 y de la aplicación de la resolución 1820 de la que luego hablaremos sin embargo a día de hoy la resolución 1325 no se ha aplicado en ninguna medida la cooperación española que está trabajando en Mali a través de su oficina técnica de cooperación no han hecho ningún esfuerzo por aplicar la resolución 1325 y probablemente y ojalá me equivoque probablemente en la convocatoria que se abrirá en breve la construcción de la paz la perspectiva de género la violencia contra las mujeres en definitiva el cumplimiento del derecho internacional humanitario probablemente no será una prioridad y no habrá ningún proyecto para fortalecer los derechos de las mujeres y para darle protagonismo en esa construcción de la paz quiero decir bueno España ha sido un país que ha hecho un plan de acción para la implementación de la resolución 1325 un plan de acción que se aprobó en noviembre del 2008 por el parlamento español y que a día de hoy no la está implementando en ninguno de los países en los que está trabajando hay militares españoles en Mali me parece que hay 200 militares españoles ahora mismo en Bamako que están haciendo cuestiones de capacitación esos militares según dice no la resolución sino el plan de acción que España ha hecho deberían de tener una capacitación en género y deberían tener una capacitación sobre la resolución no puedo decir que no la tengan tampoco puedo decir que la tengan lo que sí puedo decir a día de hoy es que no se están desde la cooperación española no se está implementando la resolución 1325 en el marco del conflicto armado no se está implementando tampoco en el marco de otros conflictos armados sí por ejemplo está habiendo esfuerzo en algunos países y en algunas oficinas técnicas de cooperación como es el caso de Colombia por parte de las técnicas que están llevando cuestiones de género para poder implementar la resolución 1325 por parte de las organizaciones que están trabajando en Colombia construcción de la paz como Colombia como sabéis un conflicto de larga duración casi seis décadas donde el sufrimiento de las mujeres ha sido mayúsculo y donde desde diversas instancias del movimiento se está exigiendo justicia y reparación porque no puede haber justicia sin reparación y sin embargo se siguen sin aplicar los instrumentos pero además como vuelvo a insistir tampoco hay herramientas para medirlo tampoco sabemos sabemos que no se aplican pero no podemos saber cuál es el impacto de esa aplicación porque igual que es importante saber el impacto de cómo se aplican es importante saber el impacto que tiene el que esos instrumentos no se estén aplicando para medirlo